... ... Quiero ver el brazo, quiero ver el brazo y la ranja Oh, quiero ver, un algo corto Espera, espera, tranquilo Amarilla Otro ángulo Quiere ver el punto de contacto Ya Fíjate Ok Mira, le impacta con el codo Si hay una acción Otro ángulo Fíjate antes Tranquilo, quiero ver Ok, el balón no está en contexto Él levanta el brazo y movimiento Te escucho Gary Salta, pero ya tiene el brazo arriba Y al girarse le voy a copiar Veo que le voy a copiar Yo le invito Le voy a mostrar la anterior ¿Esta? Esa Sí Esa la vamos a mostrar Ya Esa ¿Tenés otro ángulo más? Sería esta otra Ok Esa Esa dos La primera la vamos a mostrar primero Esta después Y la quiero la master Al vivo se la vamos a mostrar Ok Es lo que veo Nelio Salta Y se gira Pero el brazo ya está ahí Ya está Escúchate Si, pero está el brazo ahí Pero Si, el juego del jugador Pero La otra vamos a mostrar Otra cosa, Juan Tranquilo, ahí está Ahí Ahí está La acción del jugador Se entiende el balón Correcto Y lo está ¿Garry? 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 Nelio ¿Garry? Hola, Nelio Te invito a un on-fit review Una potencial roja ¿Cuál tiempo? Ok, primero esto o la otra? Sí, la La primera, la anterior Ya Ok ¿Garry? Veo que impacta con el codo En el rostro del adversario Ok Quiero que analices eso, por favor Que se desentiende Estoy Ahí Te muestro esa Ya A ver Punto de contacto Punto de contacto Salta Sí ¿Garry? Con el rostro Correcto ¿Garry? ¿Te voy a mostrar otro ángulo? Por favor Dale la anterior Esa Quiero que la acción del huevo naranja Ah Ahí, ahí Ahí se ve ese movimiento adicional ¿Sí? Correcto La ubicación no ve ese movimiento adicional Correcto ¿Garry? ¿Te voy a meter? ¿Te voy a meter? ¿Te voy a meter? ¿Te voy a meter? ¿Te voy a meter con la master? Dale, la velocidad normal con la master Velocidad normal Ya Melio Voy a cambiar mi decisión ¿Sí? Voy a anular la tarjeta amarilla Con la tarjeta roja Ok ¿Garry? Perfecto ¿Garry? Sí No te olvides la señal Número 9 Número 9 Sí Tiempo cabina 1 a 20 Ok, gracias Quédate al vivo Voy a anotar ¿Ya? Se ve el movimiento adicional No te quiero No te olvides Le� Mira No te quiero No te quiero ¡ Independenceo! Gracias.